Antes al título de ser bachiller y postulantes empezarían a dar las pruebas de educación superior y las rendirán a nivel de todo el país a partir de los días 28, 29 y 30 de junio y continuaríamos con las pruebas a partir del día 1, 2 y 3 de julio. Realmente esta prueba implica no solamente a estudiantes que se han quedado rezagados del sistema educativo nacional, sino también a nuevos postulantes que son los no escolarizados y que de una u otra manera quieren volver a rendir su prueba para poder postularse a la educación superior. Vamos a tener también esta parte, esta prueba que cuenta con la modalidad de personas con discapacidad visual, discapacidad auditiva e intelectual, a quienes se les otorgará de una u otra manera una hora adicional. Ellos tendrán una hora adicional, es decir, cuatro horas, porque la prueba normalmente dura tres horas y estará habilitada en audio y video según la necesidad de cada uno de los estudiantes. Si los estudiantes de una u otra manera dentro del primer periodo no pasaron la prueba a ser bachiller, habría una segunda oportunidad que no tendría que esperar hasta el siguiente año para volver a postularse y poder volver a aplicar la prueba. ¡Gracias!